Estas son las ofertas que han llegado hoy a PlayStation Store. Hoy tenemos nuevas ofertas en celebración de Halloween, titulada las ofertas de los vivos no muertos, con descuentos de hasta 75% y 10% más para los suscriptores de PlayStation Plus, en casi 200 títulos, entre los que destacan para PlayStation 4, Alien Isolation The Collection desde $12 y para PlayStation 3 La Normalita desde $9, Bioshock The Collection desde $30, Daylight desde $3.74, Dead Island Definitive Collection desde $12, Deadlight Director's Cut desde $4.49, Dead Rising Triple Pack desde $23.79, Devil May Cry 4 Special Edition desde $12.49, DMC Devil May Cry desde $12 y para PlayStation 3 desde $5, Dying Light The Following Enhanced Edition desde $21, El Pack Fundadores de Fortnite desde $24, Ghostbusters Edition no lo compren, es cagada desde $10, Guacamelee Super Turbo Championship Edition desde $4.49, Layers of Fear Masterpiece Edition desde $6.89, Metal Slug Anthology desde $8, Observer desde $18, Outlast 1 desde $5 y Outlast 2 desde $18, Plants vs Zombies Garden Warfare desde $8 y en PlayStation 3 desde $5, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 desde $8, Resident Evil HD desde $8, también en PlayStation 3, Resident Evil 0, 4, 5 y 6 HD desde $8, Resident Evil 7 desde $30, Resident Evil Code Veronica X desde $3.74, Salton Sanctuary con compra cruzada entre PlayStation 4 y Vita desde $9, Un excelente juego del cual contamos con una reseña aquí en el canal, Sleeping Dogs Definitive Edition desde $7.49, Slender The New Arrival desde $2, Subterrain desde $7.64, The Technomancer que no escuché absolutamente nada bueno de él desde $10, The Walking Dead temporada 1 y 2 desde $7.49 cada uno, para PlayStation 3 en $4.49 cada uno y en Vita desde $6 cada uno, The Witcher 3 edición completa desde $20, y What Remains of Edding Finch desde $13.00, Para PlayStation 3, Alice Madness Returns en su edición Ultimate desde $5, Castlevania Lords of Shadows 2 desde $10, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD desde $3.74, Dead Island Franchise Pack desde $6, Dead Space 1 desde $3.74, El 2 y 3 desde $7.49 cada uno, Demon's Souls desde $10, El Feito I Am Alive desde $2.24, El Clásico de PlayStation 1 para PlayStation 3 y PlayStation Portable, Legacy of Cain's Soul River desde $1.19, Metro Last Light edición completa desde $5, Resident Evil Deluxe Origins Bundle desde $16, Yakuza Dead Souls desde $5, Zombie Army Trilogy desde $10.00, Y para PlayStation Vita, Corpse Party Blood Drive desde $12, Severed desde $4.49, Silent Hill Book of Memories desde $7.49, Y Sumioni Demon Arts desde $2.49, Estos descuentos permanecerán vigentes hasta el último día de este mes a las 10 de la mañana, Y tenemos una nueva promoción de EA Sports con un puñado de títulos para PlayStation 4, Con descuentos de hasta 50% por lo que pueden encontrar Madden NFL 18 desde $40.19, NBA Live 18 edición en número 1 desde $30, Y NHL 18 desde $40.19, Estos descuentos permanecerán vigentes solo hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, Recuerden que solo mencionamos los destacados por lo que les recomendamos pasar a checar el resto de títulos y contenido descargable con descuento y los precios y promociones pueden variar de país en país. Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir el video. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bike! Fru's Gaming Channel